Entre 1933 y 1943, el Tercer Reich realizó en torno a una trintena de documentales centrados en lo cultural. Ese era un tema que apasionaba a los alemanes, tanto que tenían un subgénero conocido como Kulturfilms. Estas eran una potente herramienta antropológica al servicio de la propaganda. Ahora os explico cómo funcionaba. Primero se elegía una localización de estudio y se presentaba la economía tradicional, la geografía, la historia y la arquitectura, para luego conectarlo con lo ario o para exaltar el carácter alemán. De todos los directores que se dedicaron a esto, hubo uno que destacó, Brieger. Pues a este tipo le pidieron por encargo que fuese a filmar a los vascos y realicé una obra titulada En tierra de vascos. Y en este punto me surge una pregunta. ¿Qué interés tenían los nazis en el país vasco? Pero antes de contestar a esto, veamos quién era Brieger, al que le encargaron este pedido. Brieger, ocho años antes, ya había producido otro documental que usaba un título similar en tierra D, Inlander Browner Earth, que se traduciría como En el país de la tierra marrón. Del año 1933 y ambientado en Sajonia. En ella recuerda a los personajes históricos y a los artistas del lugar, como Nietzsche o Lutero. Este sería un buen ejemplo de Kulturfilm donde se exalta el espíritu alemán. No se trataba simplemente del típico videoblog de viajes donde te acercan a la cultura de algún lugar, sino que de fondo se exaltaban ciertos valores culturales elevándolos a lo épico, haciendo una distinción jerárquica entre razas de primera y de segunda. Otra característica de este subgénero documental es que la tierra y la vida campesina son idealizadas. Y esto me permite hablar un poco de su forma de entender el mundo. Para los alemanes de la época, la tierra tenía mucha importancia. Hay un lema que popularizaron, Blut un Boden, que significa sangre y suelo. Y se refiere al vínculo que se establece entre la tierra y el pueblo que ha estado trabajándolo durante siglos. Sobre esta base desarrollaron una hipotética relación entre raza y tierra, dando mucho valor a la vida contemplativa del campo. Y esto lo ponían en contraposición a la idea de vida urbana y trabajo en la industria, que eran consideradas como aberrantes. El término y la idea funcionó bastante bien entre el campesinado que vio una exaltación de su identidad, que hasta entonces estaba bastante mal vista y relacionada con la pobreza. Fue tan naturalizado que se convirtió en el lema de las asociaciones campesinas de ese periodo. Sin ser muy conscientes de ello, fueron instrumentalizados ideológicamente para exaltar una raza aria en contacto con la naturaleza y que preserva sus raíces y tradiciones. Esta idea se relacionaba con el concepto de Lebensraum, más conocido aquí por espacio vital. Esta idea nació a finales del siglo XIX, al calor del darwinismo, por un geógrafo llamado Ratzel. Este autor proponía que la geografía física influía en el desarrollo de una sociedad y la que se adaptase con éxito tenía el derecho natural a expandirse, a apropiarse de otros territorios. Él planteaba que la sociedad era un organismo que crecía y encogía según sus necesidades. Vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Al exaltar al campesinado alemán se daba una perturbadora conexión con las teorías del espacio vital. Se sobreentendía que la raza alemana, por su superioridad y su cuidado de la naturaleza, necesitaba expandirse. Pero volviendo con Brieger, dirigió otros trabajos como Stepke, A color y Perdido, y del que sabemos que existe porque tenemos registro escrito gracias a periódicos de la época. Del que sí que tenemos copia es de otra Kulturfilm titulada Ineslierer Land Marchieren Will, del año 1933, donde se exaltan imágenes de marchas militares, juventudes hitlerianas y arquitectura de la zona. Muy en la línea del subgénero. A Brieger le gustaba poner la mirada en actividades cotidianas de estos pueblos, y sobre todo en los deportes particulares de cada región que visitaba. Gracias a esta afición se ganó el realizar un doku sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en 1936, titulada Kugender Welt. Y esto en el fondo demuestra la estrecha vinculación y la alta estima que tenía el partido con él. En ese trabajo reconozco que hubo varias partes que me mantuvieron pegado a la silla, como un caótico partido de hockey y hielo, y sobre todo los saltos de esquí en los que junto al saltador salen unas imágenes de un águila planeando. La verdad que la imagen queda hermosa, y de nuevo conectamos con esa idea del hombre y la naturaleza que tanto le gustaba al tercer Reich. Solo a los directores más privilegiados y que mejor en gracia caían al régimen como Lenny y Reifestand les solicitaban este tipo de encargos. Y continuando con esto, su relación con el partido fue tan buena que le encargaron un doku homenaje a los caídos en el fallido golpe de estado de 1923, en Múnich. Si hago hincapié en esto es porque Brieger no fue por su cuenta a Euskadi porque le interesase el tema, sino que su película en Tierra de Vascos fue algo que el tercer Reich le mandó por encargo. ¿Para qué? Bueno, realmente tenían un único objetivo que nada tiene que ver con la difusión o preservación de la cultura, sino más bien con la exaltación de lo ario. Tras la capa de documentales de gran calidad se escondía la propaganda cinematográfica del tercer Reich. Durante esos años en los que se grabó el documental, el país vasco estaba dividido en tres países, España, Francia y la Francia ocupada. De las tres opciones, la de Francia ocupada resultaba poderosamente atractiva. Tanto Francia como España habían perseguido al nacionalismo vasco en pos del suyo propio, mientras que los germanos eran más permisivos bajo la idea de que los euskaldunes eran una raza antigua. Los vascos veían que los alemanes podían romper la idea tan artificial de estado moderno para recuperar la realidad de pueblos vivos, como catalanes, bretones, kosovares y flamencos. Estas ideas favorecen un primer acercamiento entre ambos pueblos, a lo que hay que sumar una serie de paralelismos. Como que la sociedad vasca era muy conservadora, el tema de la pureza racial vasca, que además es conservada a lo largo de los siglos y que han sobrevivido en resistencia a diversas invasiones por parte de otros pueblos. Y hay más, como el proteger una cultura milenaria y también el antisemitismo. En Vitoria, desde antes de que se diese la orden de expulsión de los reyes católicos, los judíos ya fueron sacados de sus murallas. A esto hay que sumar la fascinación de los alemanes por el pueblo vasco, que es algo que se había cultivado desde el siglo XVIII a través de autores que se habían interesado por el aislamiento que permitió que se perpetuase su cultura. Y por si todo esto fuese poco, hay que tener en cuenta que su origen es prerromano. En Tierra de Vascos está ambientado en el país vasco francés y con la finalidad de buscar una raíz cultural común para mejorar las relaciones políticas entre vascos y alemanes. De hecho, el documental especula con que el origen de los vascos podría estar en los íberos. Y me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los arios? Bueno, es que también sería uno de esos pueblos indoeuropeos. Es decir, que en última estancia, así como de Chiripa, los estarían conectando todos juntos. Y que sepáis que este trabajo no es un reportaje aislado. La cinta corresponde a un conjunto de documentales sobre el oeste y el este de Francia dirigidos y producidos por este cineasta del Tercer Reich en 1944. Todos los hizo en el mismo viaje. Pero vayamos ya con el trabajo. Los créditos iniciales nos dejan un detalle muy interesante. Se muestra un mapa sin fronteras delimitadas por los humanos. Y esto nos lanza un mensaje al subconsciente. Son las barreras humanas las que impiden a los pueblos transitar con libertad por sus tierras. Hace un momento mencioné que Euskal Herria está rota por tres países, así que esta intro es un buen guiño al nacionalismo vasco. Respecto a este tema de la frontera, escuchemos al propio Orson Well reflexionar en su docu de 1955 sobre los vascos. Y casualidades de la vida, Dieger empezó su documental alemán de la misma manera, en la frontera de Endaya, haciendo referencia a la división que sufre Euskal Herria. Tras eso se mantendrá en la parte de Iparralde, o país vasco francés. Esta región sufrió menos el proceso de industrialización y dejaba una postal más idílica. A eso hay que añadir que los alemanes creían que los vascos más puros estaban en el norte, donde se habían mezclado menos con godos y con musulmanes. El primer pueblo que visita es San Juan de Luz, pueblo de pescadores que se dedicó a la caza de ballenas por el Cantábrico hasta el año 1901, que acabaron con la última. Desde el siglo XIV las cazaron en largas distancias, sospechándose que llegaron a América antes de tiempo. Esto se sostiene en el testimonio de unos aventureros franceses que conocieron a unos indígenas que les saludaron con la fórmula Apezaco Beto. En la Edad Media, en Euskadi, acostumbraban a saludarse diciendo Cermoduz, que es algo así como ¿cómo estás? A lo que el otro contestaba Apezaco Beto, que es los curas mejor. Esto que estoy mencionando apoyaría la teoría de que Colón viajó con un mapa que le había entregado a alguien. Mostrando ese mapa en secreto de confesión a la reina Isabel la Católica, esta le dio tres naves para hacer la expedición. Además, explicaría el por qué Colón firmó un acuerdo de hacerse gobernador de las tierras por descubrir, cuando en teoría solo iba a la India. Bueno, dejemos esto de lado y volvamos con el en tierra de vascos. Desde ese pueblo, desde San Juan de Luz, se continúa dirección a las montañas, huyendo de la civilización industrializada para ir a parar a paisajes repletos de naturaleza, donde se vive en armonía con ella y se trabaja duro. Ya mencioné antes la idea que late de fondo. Un detalle que fortalece eso es que en todo el Doku no aparece ni un solo coche. Más adelante nos enseñan el interior de un baserri, o caserío, y nos hablan de su importancia como eje de la familia. La cámara luego se centra en mostrar la iconografía que aparece en esos edificios. Con esta frase, no sé si os habéis dado cuenta, pero se está metiendo un poco la cuña de la cabalística y de los conocimientos ocultos, haciendo ver que esos símbolos son muy antiguos y que se han perpetuado. Tras eso pone su mirada sobre unos platos. Ahora empieza a desarrollar una conexión entre la cultura aria y la vasca, ya que comparten simbología. El narrador no comenta más al respecto, deja al espectador que haga las conexiones. Propaganda de primera. ¿Y por qué? Porque la buena propaganda es esa en la que te sugestionaron, pero no eres muy consciente de ello, y crees que por tu cuenta has hilado cabos. Más eficiente que la propaganda que te dice que es lo que tienes que pensar directamente y a la que estamos tan habituados. Bueno, pues en estos cuatro platos aparecen representadas escenas de la vida cotidiana campesina. Y aunque eso de ahí parezca una esvástica, realmente estos dos pueblos no comparten simbología. Lo que vemos en el plato es el Auburus, un símbolo mágico que se ha interpretado como una representación del sol, como la rueda solar girando sobre sí misma, sí, igual que la esvástica. Solo que es relativamente nuevo, el primer registro que se tiene de él es del siglo XVII, y la palabra es un neologismo también del siglo XVII inventado por un cura que significa cuatro cabezas. Algunas representaciones neopaganas dicen que son los cuatro elementos, otro las cuatro tribus vascas. Y esto último suena a Inventer, que huele a Biblia, eso de las doce tribus y todo eso. Otros dicen que son las cuatro provincias que hay en la parte de España. Y en definitiva, todas estas lecturas son solo mitos para despertar una identidad que se perdió hace milenios. El tema es que en un periodo histórico tan individualista como el nuestro, donde no haya pena estructura familiar ni pasado, y donde se busque inevitablemente formar parte de alguna identidad, todas estas teorías se enquistan bien. Mirad, en sintonía con esto os puedo poner un ejemplo. Alemania, en ese proceso industrial desde el siglo XIX, donde se caminó hacia el individualismo, desarrolló una enorme afición por las runas, que se disparó gracias a Guido von List, autor que publicó El secreto de las runas. Ahí desarrollaba la teoría de que la heráldica medieval conservaba imágenes más antiguas solo para iniciados. Lo más probable es que nunca lleguemos a conocer el significado original de todas estas runas. Principalmente porque su significado mágico está relacionado con una forma filosófica de entender el mundo radicalmente opuesta a la nuestra. Aún así, siguiendo esta línea de buscar lo rúnico, cabe destacar como en la planta de una vivienda aparecen runas. Pero estas no son las únicas fantasías y reinterpretaciones que hace el documental. Históricamente la cultura vasca se ha considerado matriarcal, ocupando las mujeres un rol muy importante como Echecoandre o Señora de la Casa, haciendo de sacerdotisa y presidiendo los ritos familiares. A los del Tercer Rage esta visión femenina de la organización social no les encajaba nada, presentando esta escena. De hecho, aún a día de hoy en el País Vasco actual siguen siendo ellas las que administran la economía, que sería como lo más importante en este mundo. Lo siguiente que muestra el doku, y ojo que esto está muy guapo, es una escena cotidiana dentro de una taberna en la que vemos a un joven rubio con rasgos arios mientras mencionan que tal vez los vascos sean los descendientes de los constructores de la Torre de Babel, volviendo de nuevo a realizar una sugerente relación entre lo ario, lo vasco y lo mítico. Sobre el origen de los vascos se ha especulado mucho, su idioma ha generado muchas incertidumbres por su origen prerromano. Es más, aún a día de hoy no se sabe bien de dónde proviene, y le han encontrado conexiones loquísimas con lenguas que están en regiones muy distantes, como japoneses y mayas. E incluso hay una teoría de la conspiración, la de Lelengua, que habla de que el vasco es la lengua de los dioses y que es de otro planeta. Para el Tercer Reich era importante estudiar los orígenes de los pueblos antiguos que sobreviven para buscar las conexiones con ellos. De fondo se intentaba dar una identidad al pueblo alemán que se sostuviese en la historia antigua. Por eso buscaban sus raíces en culturas que tuviesen una larga tradición y hubiesen mantenido sus rasgos fisiológicos e identitarios. Para llegar a eso se aferraban a cualquier cosa. Mira, ¿los vascos son un pueblo que cuidan y respetan los animales? Como los arios, eso es que tenemos algo en común. En el Tercer Reich se consideraba que el cristianismo se había encargado de destruir y sobreponer sus creencias a otras más antiguas, y que era una ideología creada deliberadamente para hacer perder la cultura de los pueblos. Para estos alemanes lo que se relacione con el paganismo será siempre bien recibido, por eso van a un cementerio a buscar runas y a comprobar cómo se ha infectado de cristianismo la cultura vasca. Más adelante el documental pone la mirada en el juego de pelota, carta de presentación de los vascos. La particularidad de este juego es la propia pelota, dura como ella sola, de 120 gramos de peso y en la antigüedad de madera cubierta de lana. Luego fue de caucho. En Tierra de Vascos nos explica el funcionamiento del juego, cómo es el campo y las distintas modalidades, con la mano, con la pala o cesta punta. Esto último es algo que se exportó al sur de los estates y se acogió con bastante éxito. Recuerdo esa intro de corrupción en Miami con flamencos y pelotaris. Todo el documental tiene música sobre las imágenes, siendo el canto de un encargado del marcador lo único que se grabó. Escuchad. Tal vez os llamó la atención que mezcle el euskera con el castellano. La frase a la novia venía importada del sur de Euskadi y se refiere al último punto del partido. Coincidencia o no, Orson Welles también grabó un partido entre sacerdotes y pelotaris, donde se puede distinguir a los religiosos porque juegan con la sátana reglamentaria. Parece mentira que en Tierra de Vascos se mantuviese perdido hasta el año 2000, cuando las similitudes entre ambos trabajos son tan evidentes. Casi podría pensarse que Welles vio la cinta alemana antes de hacer su documental, pero lo más probable es que durante cientos de años el pueblo vasco ha mantenido una impronta similar y cualquiera que hubiese ido a grabar se hubiese encontrado una postal parecida. Es lógico que si vas a hablar de un país que está partido por la mitad entre dos estados lo arranques en la frontera. Y es lógico que si todo el pueblo juega a pelota vasca y la iglesia quiere aculturizar a un pueblo, te los encuentres jugando a pelota vasca con ellos. Cada autor lo plasma con su estilo y sus intereses. Así como los alemanes pusieron el foco en las vasijas para exaltar su idea de pueblo antiguo precristiano, Welles se las apaña para encontrar un vasco que pasó 23 años en Colorado y así pudo exaltar la idea de Estados Unidos como tierra de las oportunidades. Cada uno, a su manera, a su forma, intentó vender su película. Y estos tipos al final son como misioneros audiovisuales de su sistema, da para pensar. La filmografía de Dokus en Euskadi no empieza con en tierra de vascos. Ya desde principios del siglo XX, más en concreto en los años 20 de ese siglo, hay grabaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa, pero os destacaría en País de los Vascos, rodada en 1930 y que tiene la particularidad de ser el primer trabajo sonoro de la historia de Euskadi. Gracias a él se han conservado algunas melodías de hace casi 100 años. Es el registro más antiguo de cómo sonaba la cultura vasca y es del siglo XX. Por cierto, hecho por franceses. Los del tercer Reich no se quedaron atrás mostrando interés por Euskal Herria y realizaron cinco documentales, todos perdidos y de los que solo queda registro en papel. Son estos, Vizcaya hacia el sur, Diebasken, Dasbolderbasken, el pueblo de los vascos y en el País Vasco. Si se interesaron tanto por esta región es porque querían sentar las bases del origen de la historia racialaria. Vamos que ¿por qué Euskadi? Bueno, porque la cultura vasca es previa al cristianismo y se la considera antiquísima. Y de hecho se dice que en ella sobreviven saberes ancestrales. Pero ojo, que no es el único lugar donde pusieron su mirada a los nazis, ni tampoco el Tíbet, claro, al que ya le dedicamos un vídeo. Por ejemplo, Edmund Kiss, arqueólogo y miembro de las SS, publicó varios libros sobre la ciudad antigua boliviana de Tiwanaku en la década de los años 30. En uno de ellos, titulado La Puerta del Sol de Tiwanaku y la teoría del hielo mundial, afirmaba que el emplazamiento sobre el altiplano boliviano había sido levantado por aries supervivientes de la civilización de Tule. Porque por supuesto, nadie que no sea blanco va a construir nada. Y si no, mirad esas pirámides hechas en Egipto que tuvieron que ser extraterrestres, no iban a ser morenos. Ay, da igual, a lo que voy con esto de Tiwanaku es que nos daría para seguir profundizando en más aspectos esotéricos de los del Tercer Raid, que sería su teoría del mundo de hielo y conocer en mayor profundidad quién estuvo detrás de todas esas ideas, sociedades secretas y chorradas como la sociedad Tule. Si queréis aún más y que continuemos este ciclo, que yo no sé si es una buena idea o no porque tardan los vídeos como en aprobármelos durante una semana, mueved el vídeo, difundidlo y yo que sé, nos vemos y espero que no sea levantando la zarpa.